¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con el hielo. De la hielo. Atrás, atrás. Dejero. Bien. Cuatro, tres, dos, primero. Para atrás, con dos, tres. Tienes uno, bolteriza. Para atrás, con dos. Tienes uno, bolteriza. Tienes uno, bolteriza. Vamos al cambio, cambio. Lo viro, cero, cuatro, tres, dos, y el brazo. Alta, tres. Tienes uno, cuatro, tres, dos, y el brazo. Tienes uno, bolteriza. Tienes uno, cuatro, tres, primero. Pasas. Tienes uno, tres. Lo viro, vamos. permettre, cuatro, tres, y el brazo. Tienes uno, bolterizado. Cuatro, tres, dos, tres, los del cero. ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado!